¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por favor, es preciso que la vea! Soy Rose. ¿Qué puedo hacer por ti? Dijeron que podría ayudarnos. Ayudaros. Vamos. Es mejor que hablemos dentro. ¿Podemos confiar en ellos? Sí, claro. Es que no tenemos otra salida, de hecho. Espérate. ¿Qué te pasa, tía? ¿Estás bien? Tengo frío, cara. Vamos adentro. Verás cómo entras en calor. Vamos adentro, venga. Esta niña hace demasiado tiempo que no come, ¿eh? ¿Entra? ¿Cómo te llamas? Alice. La niña tiene fiebre. Hemos pasado las últimas noches al raso. Está agotada. Hay una habitación libre arriba. Puedes meterla en la cama y le llevaré algo de comer. Adam, ¿las llevas arriba? Venga, pasa. Eso es. Vamos para arriba. Bonita habitación. Menos es más agradable que lo que hemos estado viendo últimamente. Es muy grande, pero bueno. Mejor, ¿no? Nada. Nada. Venga. Los papos fuera. Menos es más agradable que lo que hemos hecho ahora. Unos es más agradable que lo que hemos hecho ahora. Más razonable que lo que hemos hecho ahora. Vamos allá. Tenemos un poco más afínató. Tranquilizamos, explicamos O le decimos que no diga nada Yo voto porque Bueno, no voy a decir nada Si es que tampoco sabemos quién es esta mujer Quién es Rose Y cuánto tiempo vamos a estar aquí Ni sabemos absolutamente nada Así que le voy a decir que no digamos nada ¿Por qué no has odiado a los humanos? No me has hecho nada malo ¿Cómo? Ahora es como si fuese un droide Como si fuese un droide Un... Sí, un droide, pero Acaba de decir la otra que tiene fiebre Entonces no puede ser un droide Igual se cree que es un droide Malentendido probablemente Voy a decir malentendido Menos que me digáis lo contrario Malentendido 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 a las tres Quizás sea un malentendido Quizás sea un malentendido Puede que solo necesiten tiempo Para entender lo que somos ¿Por qué no podemos hablar las cosas? Nosotros no somos malos Vamos a ser sinceros No lo sé No sé qué comida te gusta Pero te he hecho los mundialmente famosos espaguetis de Rose Qué rico Enseguida estarás como nueva También hay algo para la fiebre Gracias Voy a lavar y a secar esto Come un poquito Tienes que comer algo No has tomado nada desde que nos fuimos Es verdad ¿Harás un esfuerzo? Si quieres algo estaré abajo Duerme un poco Y mañana estarás más fuerte que yo Echaré un poquito las cortinas Me quedaré un ratito Eso es Queda de un ratito Mientras hablamos con Rose ¿Cruzar la frontera? ¿Por qué deberíamos cruzar la frontera? Si estamos en plena revolución Y es Navidad Pajaritos Y eso parece el Capitolio Pero de hace mucho tiempo Una foto muy antigua Espera ¿Y esto? Tenía libros Pero ya no los tiene Nos trata de un pajarito No me dijiste tu nombre Me llamo Cara Este es Adam, mi hijo Yo me llamo Rose Pero eso ya lo sabes Ven, siéntate, cara ¿Vas a decirme que hace una divergente En medio de la nieve con una niña? Vamos a ser cautelosos Porque se quitó Se quitó la marca Se quitó el indicador luminoso Y para parecer humana Se tiñó el pelo y demás Y ahora en principio No debería reconocer nadie Pero esta mujer sabe mucho Así que vamos a ser cautelosos Es una larga historia Lo que importa es que pasemos página Y empecemos Una nueva vida ¿Quién es usted, señora? Su hijo y usted viven solos Mi marido falleció hace dos años Adam y yo hemos ido tirando Cultivamos frutas y verduras Y las vendemos Nunca seremos ricos Pero no nos faltará de comer Buena actitud ¿Por qué nos está ayudando? Muchos humanos nos odian A mi gente la han tratado a menudo Como si sus vidas no importasen Claro Algunos sobrevivieron Solo porque encontraron a otros Que los ayudaron Claro que sí ¿Por qué son negros? No somos los primeros en venir Las últimas semanas Han estado llegando cada vez más No sé qué será Pero algo está pasando Dicen que ayuda a androides A cruzar la frontera ¿Nos puede ayudar? Uh Eso no le ha gustado mucho El único modo es cruzar el río Y en invierno Está prácticamente helado Es muy peligroso Y después del discurso De ese androide en la tele La gente está nerviosa Creo que será más seguro Que os quedéis aquí Hasta que todo se calme Ya no podemos escondernos Alice necesita sentirse a salvo Y tener una vida normal Debemos cruzar esa frontera Por encima de todo Sí Cruzar a cruzar Básicamente Por favor Tienen que ayudarnos Rose ven rápido ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Esmeri Acaba de apagarse ¿Cómo? O sea que también tiene droides aquí escondidos Nos escapamos juntos ¡Hostia! Planeábamos lo que haríamos Cuando cruzásemos la frontera Yo la quería Más que nada en el mundo ¿Qué voy a hacer sin ella? O sea que tenía más Vamos a dejarnos solos Alice ¿Qué haces que no estás descansando? No quería dormirme No quería dormirme Vamos fuera No quería estar más tiempo en su cuarto ¿Estás bien, Cara? Sí Estoy bien No podemos esconderlos No has visto lo que han hecho hoy esos divergentes Es demasiado peligroso ¿Sabes lo que pasará si la policía nos encuentra aquí? Iremos a la cárcel, mamá ¿Lo entiendes? ¡A la cárcel! Adam Ya hemos hablado de eso ¡No! Esta vez no te apoyaré Vas a arruinar nuestras vidas ¿Y por qué? ¿Por un puñado de máquinas? ¡No son máquinas! ¡Son seres vivos! ¡Soy un ser vivo! ¡Y tú también! ¡Ellos! ¡Ellos no son nada! Y si papá estuviera vivo no permitiría nada de eso No consiento que hables así ¡No voy a ir a la cárcel porque tú quieras ayudar a esas máquinas! ¡Ya basta, Adam! ¡Ya basta! No os preocupéis por él A veces se pone hecho una furia Le cuesta aceptar la muerte de su padre Pero es un buen chico Intentaré ayudaros a cruzar la frontera esta noche ¡Sí, de acuerdo! ¡Quedaos aquí! ¡No tardaré! Reanudado Reanudado Bienvenido amigo Gracias por seguirme Vale, eso es una revista que no tiene demasiado interés Pero esto Este debe ser el marido El padre del chico ¡Vaya! Vamos a ver Vale, esto se viene aquí Tiempo horroroso Que hable con Adam ¿Estamos locos? Vamos a ver No queremos que tu madre y tú tengáis problemas Nos iremos enseguida Pues que como ponga las noticias El chaval se va a poner más nervioso todavía, ¿no? La población está en estado de shock Tras el ataque de la torre Stratford de Detroit Las máquinas grabaron un mensaje de vídeo Con lo que solo pueden calificarse de exigencias Y lo retransmitieron en toda la ciudad No se ha confirmado si los ataques son por el mal funcionamiento de los androides O es que hay alguna organización detrás de ellos Fiberlife no ha querido hacer ninguna declaración Pero esperamos más información en las próximas... Ok Eh Vale, vamos a ver Tranquilo Tranquilo Vamos a ver La policía Tranquilo Vamos a ver Eh... no ¿Puedo pasar? Claro que sí Buenas tardes, joven Buenas tardes Bueno ¿Le apetece tomar un café? Sí, muchas gracias ¿Ha notado algo raro últimamente? ¿Algún visitante inesperado? No No No, nada en especial ¿Hay alguien más en la casa? Oh... sí, voy a decir que hay Alice Esta Alice Está mi hija, ahora está durmiendo arriba ¿Tiene algún androide? Eh... No No No, aquí no hay androides Hostia, sangre azul ahí dentro Ahora sí que tenemos un problema ¿Y esa sangre azul? ¿No decía que no tenía androides? Doña anterior Es que pertenecía al... al inquilino anterior Aún no lo he recogido todo ¿Y el nivel de sospecha qué? ¡Millota! ¡Alto! ¡No, Luce! Joder, si es que... Estaba protegiendo a la niña, joder Tendréis que terminar el viaje sin mí Joder, macho ¡Luther! Preparaos Nos vamos esta noche La cosa mejora, sí Ya lo creo que mejora En cualquier caso Si hay una secuencia del juego grabada Para que el policía encuentre a Luce Le hubiésemos dicho lo que le hubiésemos dicho Hubiese pasado exactamente lo mismo A ver... Realísticas del mundo Ayuda Hay gente Por acá Salga las noticias Adam Volve Policía en la puerta Encuentra y oculta los indicios de divergentes Sin abrir la puerta Vale, no hubiese encontrado los divergentes Pero hubiésemos ido a la cocina La cortina se queda abierta El policía descubre a OCR Ya les he escondido Son 14% Sangre azul un 19% Dependiendo de las respuestas que le hubiésemos dado Supongo, claro Bueno, había otro camino Pero no sabemos cuáles eran las respuestas Bueno, me imagino que Luce se hubiese quedado Hubiese seguido vivo Pero bueno Cuando metes un policía en una casa Si es un poco listo En este sentido En fin El policía se hubiese quedado